Hola buenas, pues hoy vamos a presentar la espada de la Aliexpress más barata. Procederemos a sacar la espada. Como veis, es una espada bastante larga, o sea, es de una medida estándar. Tenemos lo que es donde se ilumina el LED de la empuñadura, que es básicamente de plástico. Luego tendríamos el mango, que está bastante bien logrado, es lo que más me gusta de la espada, y un cargador. Este cargador, como veis, es de entrada redonda y pues sirve para cargar la espada. Yo la espada, ya una vez probada, como veis el botón de abajo metálico era para encender y el de arriba para cargar. Aquí es donde se carga y la otra se empieza a encender la espada. Bueno, ahora ya estoy con las luces apagadas, así que vamos a probar cómo se ve. Atentos. Vale, si le damos al botón, este dorado que tiene va cambiando de color. Vale. He de decir que en cámara se ve peor. O sea, la parte real del color es esta de aquí abajo, la que se ve. O sea, todo esto, naranja, realmente es por la cámara. Que yo cuando me la compré pensaba que era también por la espada o algo así, pero que va. Vale, justo se me había quedado sin batería la espada. Pero os iba enseñando. Ahora la luz se ve mucho mejor ahora que lo veo. Yo creo que era también por la batería. Vale, este es el cambio de color a azul oscuro. Está bastante bien. O sea, como digo, se ve así, tal cual. A la roja, que ahora no se ve la fila naranja. Que ahora ya entiendo. Este sería uno de mis colores favoritos. Sería como el sable de Ludwig von Kenobi. Y luego estaría este. También es una pasada. Que parece lila, pero es rosa. O sea, no es lila, lila. Es más rosa. Luego tendríamos el color naranja. Que os recordará a Rey. O sea, que... Un color un poco meh. Y luego tendríamos este color que en pantalla, o sea, vosotros lo veis lila. Pero realmente es como un blanco. O sea, se parece al de... Al da Soka. Y nada, deciros que esta es la espada más barata de Aliexpress. A mí me ha costado 28 euros. Y para empezar, la verdad es que está muy bien. A mí el mango me gusta. Lo único que no me gusta es lo que estáis escuchando. Ese sonido lo hace todo el rato. O sea, te muevas. O no te muevas. Está todo el rato. Es lo único. Entonces, si lo tienes tipo de decoración, pues... No... No me gusta tanto. Porque está ahí dando por saco con el ruido. Pero bueno, como espada la verdad es que... Mira. Si mantenéis... Uy, y no se apaga instantáneamente. O sea, tarda un poco. Encender, si lo dais una vez... Se enciende... De una. Está muy bien. Y hace el sonido ese de... Espera. El sonido que hace después de encenderse que hace como... Es como... Este. Ese. Muy satisfactorio. Y ya veis, estos son los distintos colores. Así que una pasada. Lo recomiendo bastante. Y bueno. Si tienes cualquier duda, me lo preguntáis. Así que nada. Hasta el próximo vídeo. Y compraros esta espada. La verdad es que vale la pena.